Jueves de chismes de pasillo y máxima pelea. ¡Pelea de inválidos! Yo soy Ariana Suárez. Yo, Leria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Kato Media. Veamos los titulares. Así que, ¿no me quieren? Pues les veto todo. Daniel Novoa veta totalmente la reforma que agilizaba los pagos inmediatos a los GATS y prefecturas. Claro, no es como si necesitaran ese billete. Y la pelea Baby Torres vs. Kronfle sigue. El viceministro de gobierno habló de chismes de pasillo y Kronfle respondió directo a decirle chismoso. Es amistad. Cuidado ese subsidio. Konaie envía un comunicado diciendo que nadie los ha llamado para el supuesto diálogo y encuentro del que hablan los voceros del gobierno. Ay, Diosito. No otro paro, por favor. Democracia, el elemento clave de la vida en sociedad. Cada cierto tiempo vamos con nuestro raciocinio y nuestra pluma a darle el voto a algún ilustre ciudadano que gastó harta plata en campaña y lo colocamos en el poder sin preguntarnos siquiera si esa persona podría pasar un test psicológico. En todo caso, en estos momentos, la cosa está tensa entre el presidente y la asamblea. Tanto así que ayer el presidente decidió metar totalmente la ley que aseguraba los recursos para los GATS y municipios. Y todo porque la asamblea no quiera aprobarle todo todito al precio. Pero qué bien ahí, Dani, atacando a las malvadas prefecturas y los terribles municipios con su máquina reductora de Estado. ¡Viva la libertad, carambas! Que hagan lo que les dé la gana. Y la pelea sin intensa entre el potencial sembrío de Minoxidil, que es el presidente de la asamblea, y el cosplayer de Calamardo Guapo, que es el viceministro de gobierno, Baby Torres, es que hoy Torres otra vez habló de Cronfle y del supuesto frente antinoboa y aparte confirmó que él va a seguir siendo vocero, así que lo quieran o no. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambie al presidente de la asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso, así que estoy aquí de vocero del Ministerio del Gobierno. Pero la cosa no se quedó ahí. El señor Mirrorhead Cronfle decidió duplicar la apuesta, esta vez con Viviana Veloz y Camilo Salinas, de ERC, y construye específicamente. Para decir, no, 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 amigo, no. Asegura el viceministro de gobierno, asegura, señores, que las enmiendas constitucionales aprobadas en la Asamblea Nacional es lo más malicioso del plan antinoboa. Aquí está la declaración y hoy lo ha ratificado en su rueda de prensa. Podemos concluir entonces que Torres es el plan antinoboa. Desde este espacio solo queremos decirles, chicos, ya están bien adultos, algunos de ustedes parecen que hubieran vivido tres vidas en una, por favor, ya basta. Pero ahora hablamos de peligro. ¡Peligro! La Confederación de Nacionalidades Indígenas, Conaille, lanzó un comunicado hoy, en el que advertía que nadie se ha sentado a conversar con ellos de la quita de subsidios, y que, desde luego, la decisión de quitar el subsidio responde al FMI y a nadie más. Bueno, chicos, la cosa está fregada, pero no tan fregada como cuando quiten el subsidio de la gasolina. Así que ya sabes, amigo Conaveo, prepárate, porque el desasosiego y la incertidumbre van a crecer. Me rebajo contigo, güey, porque no vales madre, güey. Ustedes pongan en los comentarios qué tanto les afecta la quita de subsidios, digan el por qué. Y si la pregunta es difícil, la respuesta es este gatito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.